Lo marca Lodeiro, uh, el caño que tiró, Messi, déjemelo decirlo, viva con el alma el fútbol, Messi, genio, va Messi, falta, viva el fútbol, viva, viva el mejor, viva el fútbol, usted es el fútbol, Messi, el caño que se comió Corujo, mirá, uh, 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 pasó lleno el colectivo. Esas pequeñas delicias que entretienen un partido en el que poco pasa hasta que pasa Messi.